Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear les contesté que sí. Les dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbro a vivir sin ti. Y me aconsejan que vaya a buscarte y honestamente pedirte perdón. No sabes que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondiste. Y después le dijiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida. Y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tú.